Que tiembre el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces, los judiciales, Hoy a las mujeres nos quitan la cala, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto, cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, no desaparecen, no olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en sonora, por las comandantes luchando por chapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Damos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuelve fuerte, nos queremos vivas, que caiga tu fuerza, el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si alguien de un fulano te apagan los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esa que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en sonora, por las comandantes luchando por chapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuelve fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza, el feminicida. Que caiga con fuerza, el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra, al soror rugir del lado. Y retiembla en sus centros la tierra, al soror rugir del lado.